Todo mal entre Karina Gelinek y Silvina Luna, ya te digo. Ya te digo. Pero sabés que te lo afirmo. Divina, sí. Con el paso de los años, Karina Gelinek en lugar de mejorar, se va volviendo más Gelinek que nunca. Y pa' muestra basta un botón, Doña. Porque en su paso incontinuado por el programa Divina Comida, se mandó un par de mocos dignos de su propio estilo, atentando directamente contra un costoso cuadro, según dijeron, y contra la comunidad vegana que no puede creer que entre sus activistas tengan a Karina Gelinek. Y mirá de qué manera se vienen a enterar. ¡Impacto! Silvina Luna, ¿sí? ¡Está muy muy verde! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¿Qué pasó? ¡Descalza, descalza! ¿Qué corno pasa ahí? ¿Querés colgar tu cartera acá? ¡Dale, sí! ¡Está muy linda! Gracias por venir. No, cariño, sí. ¡No! ¡Chicos, se mojé! ¡No! ¡No! Me rompiste el cuadro. ¡Chan, chan! ¡Uy, no! Rompí el cuadro. ¡No, lo hizo Pelota! ¡Para, para! ¡Ay, me envío, me envío! ¡Para, para! ¡Para, para! Me lo hizo mi amiga artista Sabeltina Bertelo, de Mar del Plata. Yo me corto las bolas. ¿Este tiene solución, Silvino? No. Es como que ella es una niña y está en su mundo. Tengo una sorpresita para ustedes. Sí, ¿en serio? Porque ayer tuvimos un poquito de hambre en la previa. A ver, ¿cómo le mataste? A ver, ¿cómo te mataste? Perdón, cariño. Pero bueno, ahí vemos. Le cobró un cuadro, de uno. ¡Ah, te quedó eso, eh! La mesa está servida. Había meses que no comía, después iba y me tentaba en el asado, después... ¿Qué? Estaba en el asado, después, no sé, me volvía como... Pará, pará, pará. ¿Qué dijiste vos? Que literalmente no tocó cuando fueron ustedes, pero a veces me gustaba estar en el asado en mi casa y demás. ¿Ayer no entendiste que era vegetariana durante dos horas? Estoy casi vegetariana. Karina Gelinek repitió durante dos horas que era vegetariana y hoy dijo que a veces se come un buen asado y pescado. Explícame, Mabel, que no entiendo. No la puedo vivir, no la puedo vivir. Con esta simple berenjena te voy a mostrar lo que se puede hacer. Primero, la lavamos. Mi gusto personal. Lo cortamos en grueso. Mi lanesa de berenjena. Como soy vegetariana, como mucho esto, chicos. Ahora, el plato principal, es pa' todos. ¿Por qué se llama es pa' todos? Porque es un espagueti para todos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? A mí, en este caso, bueno, es muy personal. Le corto la puntita. Voy directo al hongo. Sin escalas. Ya terminé el postre. Pero como siempre soy... ¡Ah, no! Me cuelgo. Pero siempre soy una profesional, así que ya me voy a cambiar. Gelinek, no podés ser casi vegetariana y decir que sos vegetariana, la p*** madre. Dale un besito, ¿qué querés? Como soy vegetariana, como mucho esto, chicos. Ayer no entendiste que era vegetariana durante dos horas. Soy casi vegetariana. Ya es como una campaña en contra. Sí, por las dudas, le avisaron que fue invitada a Divina Comida. Porque no sería nada raro que le ande contando a la familia y a los amigos que fue invitada a participar de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Le digo que conociendo el paño es lo más probable, así que avísenlo. Quiero pensar que no era un cuadro de autor de esos carísimos que te compras dos autos. No importa, lo rompió igual. Bueno, pero si es una de esas que te lo compras ahí en la casa de Corrientes, que es un póster, yo qué sé. Igual yo no tendría que haber estado bien clavada a la escalera. Exactamente. Pero después, ¿qué tipo de escalera es esa? Es para colgar un perchero. Es raro, es raro. La teoría de la relatividad de las modelos argentinos es brutal. ¿Por qué? Neumann es 80% vegana. Pero está bien de a poco. Y esa es 20% vegetariana. Es un cambio. Después te vas a convertir al islamismo, ¿no? Vas de a poco cambiando tu alimentación. Estoy de acuerdo con Gelina. Claro, y si es 80% vegetariana, come 80% menos de lechones. Acá hay mala onda por otra cosa. Para mí, hay mala onda por un tipo. ¿Por un varón? En algún momento, quizás compartieron algún chico y hay mala onda. Algo sabés, querida. Vos no tirás esas cosas por nada. Viste que el mundo de las modelos... Sabés cómo la...